La ciudad de Cienfuegos tiene el privilegio de ser la primera en recibir luego de dos años de espera de un CD compilatorio con los temas interpretados por Benny Moret y su famosa banda gigante. Este suceso que acaba de producirse tiene una trascendencia, yo diría que enorme, sin necesidad de magnificar. Porque era una verdadera paradoja que hoy el mercado del arte cubano no tuviese un producto discográfico de Benny Moret en oferta. Y sobre todo esa ausencia se estaba haciendo patente con la ya numerosa cantidad de visitantes que tiene la ciudad y que, como Benny es una presencia ineludible, está en la escultura, está en este centro o está en la conversación espontánea que surge con uno de sus habitantes, al propio tiempo yo preguntaba, ¿y puedo comprar un disco? Y había que responder, no sin pena, que ese disco no existía. Entonces, la idea del disco nos produce esa felicidad. El álbum, editado por la casa discográfica Beast Music, abarca 15 canciones, las cuales forman parte de la memoria musical de la nación cubana. Del CD Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí, se produjeron 200 ejemplares, los cuales estarán a la venta en la red de tiendas de Artex. Todo el proceso de masterización y edición se realizó en los estudios de grabación Eusebio Delfín, con sede en la ciudad de Cienfuegos. Benny Moret es el mito más trascendente de la música cubana del siglo XX. Su trayectoria artística está muy vinculada a la ciudad que lo vio nacer. Sirva este nuevo fonograma para perpetuar su legado entre los Cienfuegueros de hoy. María Elisa Alcedo Morales, Notisur.